...del ámbito deportivo, así como del ámbito de la actuación y mucho más. Ese tañido de la campana indica que hay que reunirse al centro de Guadalajara pero ya ahí están puntualmente los dos, Matisse y Dani García que es el campeón actual justamente en esta quinta defensa. El ámbito deportivo, así como del ámbito de ese tañido de la campana indica que hay que reunirse al centro de Guadalajara, pero ya ahí están puntualmente...